Hola amigos de nuestro canal Variedades Carol TV, soy Adri Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer una pulsera de cuero con Indian Glass. Esta pulsera incluye los siguientes materiales. Esta pulsera incluye la cota y rondela faceteada Orange de 4 milímetros. Empezamos tomando el cuero y cortando tiritas, dos tiras de más o menos 50 centímetros. Una. O del largo que ustedes deseen, acorde al tamaño de una pulsera. Aquí tengo las dos. Bueno. Y vamos a empezar. Quiero que ustedes vean la original. Vamos a empezar por los cueritos, a distribuir las piedras como ustedes quieran. Y las bolitas de fantasía pequeñas. Para eso yo voy a empezar a colocar las que llevan alfiler. El cuero acá. Y empiezo a tomar las que llevan el alfiler. Ya saben el procedimiento. Paso el alfiler. Tomo la pinza punta redonda. Corto un poquito aquí porque si no me quedan muy grandes las argollas. Y así voy a hacer con todas. Bueno, ya le coloqué al alfiler a las que yo quiero que vayan colgadas. Para que vean la muestra. Que son estas que van aquí y la que va al final. Ya estando estas, tomo los dos cueros que corté, los paso por la argolla, cojo las cuatro puntas. Tomo las cuatro puntas y las paso por la bola grande de fantasía. Entonces, cuando ya he hecho esto, he aquí donde está el truco para que esta argolla sirva de broche y no se desbarate. Hago una equis. Hago una equis. Cuando ya estoy en este punto, hago una equis. O sea, invierto de esta manera. Entonces, ustedes ven aquí queda una equis. Entonces, esta equis está aquí. La argolla queda agarrada así, cruzada. Y por aquí, paso la bolita y tempo. Luego, tomo un pedacito de cinta de mascarar para que no se me mueva. Y empiezo a meter todas estas piedritas y las bolas de fantasía y las distribuyo como yo quiera. ¿De qué manera? En las cuatro tiras que me quedaron dobladas. Por ejemplo, yo voy a empezar a colocar una bolita de fantasía. Una verde. Una orange. Una beige. Y otra bolita. Luego, hago lo mismo. En el orden que ustedes quieran. Ya coloqué todas las piedras en el cuero. Vuelvo y les repito al gusto de ustedes. Yo las acomodé así. Al final, para que no se salgan y puedan seguir trabajando, vamos a hacer nuditos. Este cuero es delicado. Entonces, hay que apretar muy suavemente para no irlo a dañar. Quedan así. Y así. Ya terminados los nudos, no se van a salir las piedras. Ahora tomo las arpollas, las abro. Y así. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer esta parte donde van esas argollas, entonces corro las piedras y coloco estas argollas en tres partes diferentes, más o menos calculo que me queden repartidas las piedras y hago esto, meto la argolla, le cuelgo, las que habíamos hecho ahora con el alfiler, aquí le puedo colocar dos y cierro. Si ustedes ven que estas piedritas se pasan, entonces lo que yo hago es cerrar un poquito más la argolla aquí como está aquí en la original. Entonces vamos a hacer, aquí no se pasan, pero vamos a ver cómo se hace para que quede más pequeña la argolla, abro un poquito y la cierro a mi gusto, entonces abro un poquito la argolla y la cierro hasta donde ustedes prefieran. Se empuja de esta manera, ya quedó más pequeña y con esta empalmo para que quede, no vayan a quedar punta de salida, ahí me quedó más pequeña la argolla. Entonces ensayo y ya no se me van a pasar las bolitas. Voy a colocar otra. Y así colocamos las tres. Coloqué las argollas como les indiqué, aquí está una, dos y tres. Y de cada una le colgué de dos piedritas. Así se ve la argolla, si quieres las voy a separar más para que vean bien. Ahora nos falta solamente hacer la forma de la pulsera. ¿Recuerdan la X como debe quedar? Aquí está. Por aquí. Meto la bolita, presiono y luego meto las cuatro puntas. Por aquí. Y tengo en cuenta que aquí va la X. Entonces meto el cuerito por aquí. Y luego tomo estas cuatro puntas, las paso por aquí y aprieto. Y aquí tenemos el broche. Y la pulsera queda así. Ahora en esta argolla colocamos dos piedritas más. La pulsera funciona de esta manera. Estiras. Te la colocas. Por eso van los cueritos allí, los nuditos, perdón, y aprieto. La función de esta argolla es no dejar que la pulsera se flore. Y aquí tenemos la pulsera del día de hoy. Para quitarla, lo mismo. Estiramos. Y así queda por detrás. Espero les haya gustado. Y recuerden que todos nuestros productos se encuentran en www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!